Muévete bien, muévete bien, muévete bien, baila con idea ya Que te invada la alegría y que se venga a bailar Ojo muchachos que no sabían cómo bailan son, cómo no Viven en el senarmonía, que fascinación Ay, comparte el sol, ay, comparte el sol Ay, comparte el sol, contentar el corazón Tienes que apretar las tangas, tienes que mover la espalda y la colita Como se ganó, tienes que apretar las tangas, tienes que mover la espalda y la colita Como se ganó Y un pasito, tum, tum, aé Y un pasito, tum, tum, aé Y otro pasito, tum, tum, aé Y otro pasito, tum, tum, aé Y otro pasito, tum, aé Y otro pasito, tum, tum, aé Y otro pasito Sabrosura con la Póquerba Esta es la salsa que más tienes amor Dímelo Pa'l bailador, pa'l misón, pa'l bailador Pa'l bailador, misón Pa'l misón, pa'l bailador Suavecito, despacito, así es misón